Déjame estar. Samba. Déjame estar en tus cosas, donde a veces pretendes quedar. A sola con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. A sola con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. Déjame estar en tus noches y el recuerdo más bello tendrás. Con otro de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Con otro de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Déjame, ay déjame, abresarme a tu boca imposible. Como la hiedra trepando en tus horas soñando llegaré. Ausente ha de nombrarme y a cada momento apagarme la sed. Con otro de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Con otro de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Déjame estar en tus cosas, como un duende sediento de amor. Buscando lo que pensamos, aquellos que tanto añoramos los dos. Buscando lo que pensamos, aquellos que tanto añoramos los dos. un poco a día conmigo estarás. Con otro de encontrarte sabiendo que siempre conmigo. Y solo en tu vientre tendrás que siempre conmigo estarás. Déjame, ay déjame, abresarme a tu boca imposible Como la hiedra trepando en tus horas soñando de garil Ausente a denombrarme y a cada momento apagarme la sed